Chicos, el día de hoy tenemos un nuevo jugador con este Shizoko, una carta que ya previamente lo han conocido por Fifas pasados y que además pues viene de una manera un poco revitalizada en cuanto al ritmo, porque como saben esta vez Shizoko es una carta de plata muy nerfeada, muy disminuida en cuanto a estadísticas, pero bueno, viene con una revitalización importante chicos. También decirles de que tiene disponible una evolución para aquellas personas que no fueron estúpidas como yo y no gastaron sus evos en jugadores que no van a utilizar, por ejemplo en mi caso ARMS, aunque lo voy a usar de revulsivo pues hubiese preferido usarlo en la evo de Shizoko, pero bueno, para quienes tengan disponibles esas dos evoluciones yo las malgasté en ARMS y Watt, bueno en Watt no es tan malo, pero en ARMS creo que sí debí haberme esperado porque lo hice ayer y bueno, justo ahí sale este Shizoko que todavía es mejorable chicos. Vamos a hablar de lo que es la carta base, las cosas que me han gustado, las cosas que no me han gustado y si vale la pena por las 70.000 monedas, pero antes de empezar como siempre, un mensaje de nuestro sponsor. Buscas las monedas más baratas para poder armar el mejor equipo, entra a fifacoin.com y podrás conseguir las monedas al mejor precio del mercado, es rápido, fácil y seguro y además, coutilizando mi código SAMU obtendrás un 5%, válido para todos los medios de pago, Fifacoin es tu mejor opción. Bien chicos, tenemos a este Mousa Shizoko de un jugador, bueno, un jugador de 1.87 m, principalmente prolongada, 3 y 3, pierna derecha y en 4 partidos no ha dado gol ni asistencia, pero bueno, eso no es lo importante para un jugador con estas características. Lo importante es ver qué posiciones tiene, la original es la de MC, puede ser también MCO y MCD, está más que claro que el MCO sería únicamente por temas de química, ya que MCD y MC son las posiciones ideales para este jugador que como pueden ver con su metro 87, yo esperaba, pensé por un momento que era un poquito más porque créanme que en game se siente muy alto, pues vamos a ver las estadísticas. Primero, un ritmo de 81 que está bastante bien, no considero que sea tampoco nada espectacular a estas alturas pero creo que cumple con lo que uno puede esperar. En tiros tenemos 75 más lo único destacado es la fuerza de tiro de 96, le hace falta definición, posición de ataque pero oye, en general tampoco es que vamos a pegarle mucho con un volante de primera línea. Luego en pase tiene una visión de 84, un pase corto de 84 y un pase largo de 88. Yo iba a decirles que a nivel de pase el jugador cumple, lo que quizá no me ha gustado es que por temas de compostura que vamos a ver a continuación, el pase con la pierna mala no es tan bueno si eso le sumas que también tenía 3 de pierna mala, pues como que sí se dificulta bastante. En cuanto a regate tenemos una agilidad y balance de 80, bastante pobre, una compostura de 82, mejorable el regate no es lo suyo, se nota un jugador tronco, un jugador que le pesa, un jugador que le cuesta sobre todo girar y bueno, este es un problema que ya ha venido anteriormente. No es algo grave porque puede compensar eso con otras cualidades que maneja pero está más que claro que si alguno de ustedes tiene una mala conexión, pues sí que va a sufrir un poquito con la movilidad de este Shizoko. Por otro lado, tenemos en defensa unas intercepciones de 82, una percepción defensiva de 81, entradas de 84 y barridas de 82. Defensivamente el tipo cumple, no es un MCD puro como tal porque la percepción defensiva puede ser mejorable pero si lo pones como un volante al costado de tu pivote y al costado de un volante que pues haga labor mixta la verdad es que defensivamente yo creo que incluso va mejor de lo que dicen esas stats. Y finalmente en el físico tenemos un asalto de 82, una fuerza de 90 y una agresividad de 77. La fuerza todavía puede llegar a ser un poquito más con una carta de ancla y la agresividad si he querido subírsela. En estilos de juego lo único que voy a destacar acá es el pase largo para aquellos balonazos que quieras filtrar. Tiene intercepción normal, el bloqueo normal, la barrida normal, el técnico normal y el implacable. Yo sobre todo voy a destacar la intercepción porque es una de las cosas que más me ha gustado de este Shizoko. Pero bueno vamos a ver en cuanto a roles que también tiene el de contención, el mediocampista creador y todoterreno chicos. Sobre todo como les digo si van a usar lo de MC que sea un MC todoterreno porque es un jugador que va a estar tanto en ataque como en defensa pero la cantidad de balones que te va a recuperar es muy muy importante. Yo lo he puesto más como todoterreno, también lo hacen muy bien como contención. Así que bueno ya va a depender de cada uno de ustedes que es lo que busca en su mediocampo. Vamos con el recuento de imágenes y hablar un poquito más a fondo de si vale o no la pena. Bien chicos, la cuestión con este Shizoko yo sé que mucha gente va a estar por un tema de nostalgia, por un tema de que pues en FIFA pasados siempre rindió muy bien. Pero una de las cosas que quiero hablar de Shizoko es que a mí personalmente me parece una carta buena pero soy consciente de que no va a durar mucho tiempo. Si alguno de ustedes pues ya tiene mediocampistas que cumplan la labor de hacer un box to box defensivo con un corte un poquito más como lo puede ser el caso por ejemplo de Turán, de la Juve, quienes se lo hicieron. Considero que este Shizoko no va a tener tantas opciones. A ver, una de las cosas, primero voy a hablar de lo negativo por cual no me haría este Shizoko. La primera es si no tengo como evolucionarlo lo dejo como está. Y además quiero hablar también de que el tema de la linkeabilidad a futuro va a ser un problema. Si bien es cierto hay muchos jugadores franceses que son utilizables, el tema de que sea un jugador de la segunda división de Inglaterra lo hace un poquito complicado de poder utilizarlo en equipos híbridos. Razón por la cual quizá pues uno está buscando no solamente un jugador que tenga un buen rendimiento sino que al mismo tiempo tenga links que ayuden a poder armar la química del equipo. Por otro lado chicos, yo quiero mencionar que este Shizoko, ya como para decir lo último negativo que voy a considerar es que no le veo un jugador a largo plazo. Está más que claro que viene una carta como para pintar ahí el medio campo por un par de semanas, dos, tres pero estoy más que seguro que terminando o bueno, ya en la tercera semana del mes de noviembre muy poca gente va a utilizar a este Shizoko debido a que van a seguir jugadores con mejores estadísticas y mejor linkeabilidad. Aún así, vamos a hablar de lo positivo, que creo que para el precio que está sobre todo por las pocas plantillas que piden de media baja, porque nos piden plantillas que solamente es enviar jugadores como tal, yo creo que este Shizoko a la gran mayoría les puede salir gratis y podrían tener una carta que pese a lo negativo que he podido decir no deja de ser una carta con un rendimiento bastante bueno, ¿ok? No será la carta con mayor rendimiento que he podido probar en el medio campo o sea, está obviamente detrás de los jugadores meta del MC pero sí creo que es un jugador con una presencia y un físico imponente y que además chicos va a ser el complemento perfecto para una línea de tres no solamente eso, la ventaja de tener un jugador con estas características es que se adapta perfectamente a jugar con un doble pivote, un doble contención ya que este jugador pues tiene también las características de ir un poquito más al ataque eso sí, no se espere en un jugador con el cual pueda ser muy fácil de controlar no se espere en un jugador que lo pueda generar súper fácil porque está más que claro que las limitantes del body type van a ser su propio efecto en cuanto a lo que responde en el ataque pues yo voy a decir que es bastante meh, bastante mediocre pero sí voy a destacar mucho más la presencia defensiva que tiene este Shizoko en términos generales chicos, si a mí me preguntasen si no fuese creador de contenido si me haría este Shizoko pues yo la verdad es que va a depender mucho que es lo que tenga en el medio campo teniendo en cuenta que es una posición en la cual salen este tipo de cartas muy muy seguido y que además las posibilidades de poder paquear una carta con estas características pues a lo largo del juego va a ser bastante alta yo como que me lo pensaría, sería consciente de que este Shizoko no me va a durar mucho tiempo me va a durar a lo mucho como les digo un par de semanas y ya de ahí buscaré algún reemplazo claro siempre y cuando nos salga una Evo que lo chete bastante a futuro y lo pueda devolver a la vida pero yo considero que este Shizoko pues te va a hacer el trabajo bastante decente pero creo que es más pensado para plantillas iniciales que para gente que ya tiene un equipo muy consolidado si alguno de ustedes recién está empezando con un UFC 25 pues yo creo que podría ser uno de los primeros fichajes siempre y cuando, claro, tengas jugadores franceses con que darles el link por lo demás chicos, una carta que para mí en cuanto al meta le voy a poner un 7.5 de 10 está bastante bien creo yo pero tampoco es que estemos a niveles muy altos y calidad-precio yo le voy a poner un 8.5 de 10 es una muy buena relación calidad-precio para quienes están esperando así que gente, si alguno de ustedes tiene una duda lo deja abajo en los comentarios y nos estamos viendo en el próximo video adiós